¿Qué me has hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha sido eso? ¿La corte? Sí, un poco. Eres divertida. ¿Quién es la chica que te vino a buscar el otro día? Le llamo, Jack. Jack, ¿puedes oírme? ¿Qué esperas conseguir, Mark? Quiero ser el mejor del mundo. Rakuten Waki, el mejor entretenimiento para toda la familia.